Criadeo Peleco Con los clientes Claudio, el venido Lian Carlos Sáque y el profeta y el compadre A la vuelta, Criadeo Peleco Criadeo Peleco, se me va Criadeo Agua Luna, ¿no? Criadeo, la ría, oja ¿Cómo está usted? 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 ¿Qué es el río? ¿Qué es el río? ¿Qué es el río? ¡Pan! ¡Expleta! ¡Pan! ¡Fan! ¡Fan! ¿Ya lo probó? ¿Te levantó los de los tacos? ¡¿Una vez, está! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal… ¡Otomero! 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 ¡No! ¡¡Ahí! Fui más compadre el peor y 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 el peor. Fui más compadre el peor y el peor. Fui más compadre el peor y el peor y el peor y el peor. Fui más compadre el peor y el peor. Fui más compadre el peor y el peor y el peor. Fui más compadre el peor. Fui más compadre el peor y el peor. Fui más compadre 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 el peor. y adiós el barranco 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 ¡Suscríbete! 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 la cdn la cdn a 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 ¡Gracias! 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 2 puntos, bueno, 2. 3 puntos, bueno, 2. ¡Voy! 6 puntos, bueno, 2. A la puerta, Correa, 4 puntos, bueno. Correa, la collera 3 del Club Puret, Críaderos Peleco. Vamos a la siguiente, Gustavo Madre Benito y Felipe Garcés. En el siguiente, vamos con 7 puntos, bueno. A la puerta, Críaderos Peleco, última collera. El segundo, bueno. ¡Voy! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hemos tenido la carrera 2 del Club Boa, Criadeo, Elen, Beleco. Con los filetes Marcelo y Vicente Rivas en Tremendo y Cachimbo con nueve puntos. Y el segundo, con la carrera 3 del Club Boa, Criadeo, Beleco. Con los filetes de Gustavo, Valdeverrido y Felipe Garcés, en Messi y Mamo con seis puntos. Y el tercero, con la carrera 7 del Club Boa, Criadeo, Beleco. Y el segundo, con la carrera 3 del Club Boa, Criadeo, Beleco, 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 Beleco.